Hemos venido a la Cámara Nacional Electoral a traerle el plan operativo fronterizo que llevamos adelante en la frontera norte de nuestro país, en 5 provincias, en las provincias de Misiones, de Corrientes, de Formosa, de Salta y de Jujuy. Ustedes saben que una de las características que teníamos en la Argentina era una baja institucionalidad en un doble voto que existía en las fronteras con ciudadanos que podían tener documento del país al que pertenecen y también documento argentino. Para esto la Cámara Nacional Electoral ha hecho un trabajo muy importante con el Tribunal Electoral de Paraguay, especialmente para que no se pueda llevar adelante el doble voto. Y entonces nuestro sistema consiste en lo siguiente. El domingo va a haber nada más que 16 pasos habilitados de cruce que son los que funcionan los domingos y va a haber un control exhaustivo para lo que son los cruces de carácter informal, lanchas, lanchitas, tipos de lugares donde la gente también cruza hasta caminando, porque son algunas partes de frontera seca. Y no se va a permitir ninguna, se va a trabajar para que no haya gente que pase por los pasos informales y se va a hacer un control exhaustivo de documentación a las personas que pasen por los pasos formales. Esto ya viene desde el día miércoles. Ustedes podrán haber visto las grandes colas, por ejemplo, en la ciudad de Clorinda, porque a toda la gente se le hace un control exhaustivo de documentación. Y esto se complementa con una tarea que lleva adelante la Cámara Nacional Electoral, que es el dato biométrico en la mesa. Es decir, que toda persona que tenga una doble documentación y que esto ya está corroborado con el Tribunal Superior del Paraguay, sepa que va a tener un control y que vamos a impedir, siempre puede haber alguien que evite ese control, impedir que haya una doble votación. ¿Cuánta gente vota normalmente en dos países? ¿O se ha detectado que vota en dos países? Hemos tenido una cifra de hasta 27.000 personas. Ministra, ¿pueden volcar una elección, cambiar el rumbo de una elección? Acá el tema no es si pueden o no cambiar el número de la elección, sino que creemos que hay que ser cada vez más institucionales. Una persona que está ejerciendo su derecho en Paraguay, por ejemplo, bueno, no lo puede hacer en la Argentina o viceversa. En consecuencia, no hay un convenio con Paraguay para eso. En consecuencia, lo que estamos haciendo es respetar el valor universal de una persona, un voto. ¿Se van a reforzar los controles fronterizos? Y si eso se detecta, claro, se lo detiene. A ver, Lobos, contestá ese tema del reforzo. Sí, nosotros en todos los pasos tenemos un refuerzo de miembros de seguridad, de personal migratorio, para que por todos los puntos legales de entrada al país, los trámites y los controles se puedan hacer de manera rápida, ágil, y esto ayuda muchísimo en los lugares de votación. Porque toda aquella documentación que no está en condiciones, si nosotros la podemos frenar y detener en frontera, es un obstáculo y un problema menos en la escuela, en la mesa de votación. Vamos a superar qué pasó, qué pasó y llegó a la mesa de votación. Y en la mesa de votación se detecta esta situación. ¿Cómo es que se reacciona? Bueno, por eso están los controles biométricos de la Cámara Nacional Electoral, por eso están las autoridades de mesa, los fiscales de los partidos. Pero estos controles y este fortalecimiento en frontera tiene que ver con hacer que a esos lugares de votación lleguen la menor cantidad de problemas posibles. Así esas autoridades de mesa pueden trabajar de manera ágil, el ciudadano no tiene problemas a la hora de votar y los comicios transcurren con normalidad. ¿Cuántas mesas se va a utilizar el sistema biométrico en las puestas fronterizas? A ver, vamos a contar bien. Bien, el Ministerio de Seguridad trabaja sobre el control de fronteras. El control de fronteras es el que les acabamos de explicar. Son 16 pasos habilitados, que la gente sepa que aquel que ha sido cruzado el padrón con el padrón del país vecino, no va a poder votar si tiene doble documentación. Eso nosotros lo hacemos en fronteras. El tema del sistema biométrico y el tema de cómo es eso, ya es el comando electoral, es la Cámara Nacional Electoral, no está bajo el égido y la responsabilidad del Ministerio de Seguridad. Guillermo, sí, acaba de decir que solamente el fin de semana y desde el día miércoles van a estar habilitados 16 pasos fronterizos nada más para tener un control de las elecciones y de la gente que pasa a la Argentina. La escuchamos. De votación, Ministra, ¿qué características van a tener los operativos de seguridad para garantizar la votación? ¿Y qué fuerzas van a participar? Nosotros estamos subordinados al comando electoral que manejan las Fuerzas Armadas Argentinas. Son 90.000 miembros que están en este operativo, pero el comando lo tiene el general Pérez Aquino. Nosotros estamos subordinados a ellos, así que ellos son los que explican cómo es este sistema. Nosotros lo que sí hacemos es reforzar y tener un patrullaje especial, más amplio en las calles, en los lugares donde pensamos que es necesario, cerca de los lugares de votación, más patrullaje, esto sea coordinado como para poder darle seguridad a la gente que va a votar. Ministra, ¿le puedo pedir precisiones sobre la denuncia que hizo usted ayer sobre el sabotaje a la fibra óptica? ¿Cómo llega esa información? ¿Y si hay nuevos casos o nuevas denuncias relacionadas con esto? Bueno, hemos detectado ya desde hace un par de meses, pero en esta semana hemos tenido cortes muy precisos, de gente muy profesional, a fibras ópticas que dejan sin internet a toda una ciudad. Lo hemos tenido en Comodoro Rivadavia, lo hemos tenido en Bariloche, lo hemos tenido en el norte. El cortar una fibra óptica es muy difícil, y nosotros ahora estamos muy atentos, por supuesto que tenemos denuncias, esto es un delito de carácter federal. ¿Cree que está relacionado con las elecciones? No lo podemos decir, pero que de golpe se corte una fibra óptica que deja a toda una ciudad sin internet es un problema. Ministra, hay lugares emblemáticos que incluso fueron lugares de investigaciones periodísticas como Formosa, Clorinda, lo mismo en Salta, en la zona de Salvador Maza. ¿Se le va a prestar atención a estos lugares puntuales o va a ser un control general de las fronteras que siempre han tenido problemas de paso de gente a la región? No, tenemos, en lo que se llaman los puntos calientes, tenemos especial atención. Aguas Blancas, Salvador Maza, Clorinda, la Triple Frontera, Alberti, son todos los lugares donde hay una especial dedicación y un ojo más atento y más abierto. Ustedes se imaginan que estamos hablando de más de 2.000 kilómetros, pero en los puntos calientes tenemos especial atención.